Bueno, una de las cosas que Abril me enseña cada día es que ella dibuja el día. Se expresa dibujando lo que está pasando o las cosas nuevas que le pasan, si está dolorida, si está alegre, si está feliz. Y muchas veces los planes que uno tiene no se realizan como uno quiere. En Proverbios que dice, el hombre hace planes pero Dios endereza el camino. O sea, cuando una cosa no se da, hay que esperar. O sea, cuando algo se da, hay que ser sabio al pisar. ¿A qué me refiero? A que el hombre puede planear, el hombre puede soñar, el hombre puede dibujar un mundo y lo que ha de venir. Pero Dios es el que decide en qué momento todo eso sucede, en qué momento pasa. El plan de que ella pueda comer, el plan de que ella pueda seguir adelante, el plan de que se independice, pero los pasos los endereza Dios. Y si no has puesto a Dios en tu vida, en cada proyecto, te animo que en un solo plan, que hagas, lo pongas a él. Dibuja el plan y hace una oración. Y decirle, dirige mis pasos. ¿Dibujo de Abril para que lo vean? Ok, Abril, ¿qué es esto? Este soy yo. ¿Este soy yo? ¿Soy una montaña? Una luna está encima mío. Un ratoncito, más flaquito, no está tan grandote, papi. ¿Cómo call you fat? No, no, vamos a cortar. ¿Cómo call you fat?